Quiero justamente que lo pusieran, ahí está Julio, lo que me decías, refuerzos de bomba de la América B. Tenemos a Reynoso, Hugo Sánchez, a Ruggeri, como no, a Dumitrescu, al Bambam, Yalmiña, el Piojo, Jeremy Menesky, Jeremy Menesky y otros más de esta lista podrían ahí ser debatibles, evidentemente llegaron, sí, en el papel de bomba, después lo que pasó fue otra cosa y por eso quiero preguntarles, lo pongo sobre la mesa y también quiero escuchar tu punto de vista, Julio. Bueno, Marco, para ti América está obligado a traer refuerzos bomba, es decir, a reforzarse ya con jugadores de renombre. Bueno, no es una garantía, hemos visto en esa lista si hay grandes cracks, pero el último que no pegó fue Jeremy, que vino con mucho palmarés, etcétera, y no pasó absolutamente nada. No, hay que hacer contrataciones inteligentes, más que nombres, obviamente jugadores probados para la responsabilidad de la América. Yo me iría por los mejores de nuestra liga, y ya han sido probados en nuestra liga que sus registros son espectaculares, dignos para representar los colores de la América, ahí sí hay una gran posibilidad de acierto. Traerte bombas para que se vengan a retirar a nuestro fútbol y no pase nada, creo que esa época se ha terminado. ¿Tito? Sí, a ver, Andrés, si nos volcamos tal vez al último título que consiguió América. Esa América tenía a Marchesin en la portería, tenía a Bruno Valdés en un muy buen momento. Me voy a enfocar en la columna vertebral. Paula Aguilar como lateral por derecha, Guido Rodríguez en la contención con Edson Álvarez, Lainez todavía en proceso de formación, con un Renato que estaba muy bien, y arriba tenía jerarquía con Oribe y con un Henry que llegaba de Yolos y lo acompañaba de buena manera. ¿A qué voy con esto? A que América hoy me parece que tiene que reforzar, y tiene que reforzar con buenos elementos, probados si quiere, en esa columna vertebral. Yo apostaría muchísimo a un central, apostaría muchísimo a un centro delantero, y también, por supuesto, le falta desequilibrio por banda. Para mí son tres posiciones que América debe de reforzar sí o sí, y debe de gastar su billete si quiere tener chances en el próximo torneo. A ver, Julio. ¿Tú no irías por Furch? ¿Vacá? ¿Tú no irías por Furch? No, por supuesto. Por supuesto. O sea, alguien como Furch, o de esa calidad en un momento dado. No, bueno, será másico. Creo que hoy Julio Furch es el mejor centro delantero de la liga, y por eso te quiero preguntar, Julio, además de tu punto de vista en este tema, si la América debería reforzarse con alguien bomba, ¿qué tan probable es que el Club América abra la cartera Julio y empiece a contratar jugadores mínimos de renombre, como dicen Tito y Marco? Mira, creo que está bien poner en la mesa cómo se hace una negociación o cómo se va decidiendo para traer un futbolista a la América. Por supuesto que hay un departamento de inteligencia deportiva que está en constante comunicación con Santiago Baños, pero además hoy en día no llega un solo futbolista a la América si Santiago Solari junto a Santiago Baños no le ponen palomita. De repente la gente, y entiendo perfecto, no tiene el paso a paso, ¿no? Por eso me parece importante ponerlo y establecerlo, porque hoy no solamente es decisión de Santiago Baños así como así, él procura siempre sentar a Santiago Solari, que es el hombre que al final los termina poniendo a jugar, y entre todos le ponen palomita a un hombre. Yo lo he charlado con el mismo Santiago Baños en distintas oportunidades que hemos tenido en el día a día que nos mantiene cerca de la América y me dice que él evidentemente sí está dispuesto en algún momento a traer un hombre de estas proporciones, ¿no? Que de repente estábamos acostumbrados en la América, que sí se podría llegar a hacer una inversión fuerte siempre y cuando valga la pena. ¿Qué es que valga la pena? Bueno, que cumple evidentemente un perfil deportivo, que extracancha muestre cierta inteligencia emocional, ya también esos son factores que se toman en cuenta y que evidentemente la suma que tengan que pagar sea buena. Yo también creo que en los últimos tiempos sí se ha abierto la cartera, o sea, Nico Castillo no costó dos pesos, Giovanni de los Santos no costó dos pesos, por algunos otros factores, bueno, no han terminado de funcionar, pero tengo entendido que en América sí se acomodan todos los pasos que les he recalcado, sí se podría hacer una incorporación de estas llamadas bombas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!